Momento de la premiación para el equipo de Inmortales como segundo lugar de este gran evento. Muchas gracias por haber venido a asistir al primer aniversario de la cancha del Centro Deportivo Cultural. Esperamos que el siguiente año puedan ser parte del aniversario, del segundo aniversario. Y felicidades por el partido que tuvieron. Pues, la primera hora, la primera hora, la primera hora que estén aquí presentes para el segundo aniversario. ¡Venga, cabrón! ¡Vale, dale, dale! Es una gran emoción para nosotros estar promoviendo el deporte y hoy que nos dan la oportunidad de venir equipos profesionales. Es un gusto y un placer para nosotros tenerlos aquí y por su presencia también. ¡Vale, dale, dale!